Cada domingo el programa Contra Viento y Marea de Canal 13 muestra diversas relaciones y que, pese a una serie de adversidades, cumplen su sueño de contraer matrimonio. Estelar que conduce a Francisco Saavedra, quien acompaña a cada una de las parejas en este recorrido previo al altar. Fue así como en el plantel de San Antonio Unido se enteraron de la historia de amor de Jason y Denise, ya que el sueño de este oriundo de la capital es jugar en el SAU. Es por esto que la producción del programa de Canal 13 se contactó con el club, quienes se le brindaron la posibilidad de probarse en el equipo Lila. Milton Flores, gerente deportivo de San Antonio Unido, habló de esta visita y del trabajo de puertas abiertas que están desarrollando en el club Lila. Nos dieron la noticia de que había un chico que estaba en este programa, que tenía la ilusión de jugar en San Antonio Unido y obviamente que nosotros accedimos entendiendo que el club tiene una política de puertas abiertas, una política que cumple no solo un rol deportivo sino que social. Es lo que nos encomendó Horacio cuando nos hicimos cargo y creemos que dentro de esa política están todas estas oportunidades y posibilidades que se le dan a la gente para que pueda ser parte de nuestra institución. Semana especial para esta pareja que se casa este sábado en la capital y que tenía a Jason dando esta prueba para seguir luchando por su sueño de ser futbolista profesional. Un paso más para este joven de 24 años que pasó por Santiago Morning en la autora de Wynn. Hablamos con él antes del entrenamiento y esto nos comentó. Para mí es súper importante estar en este lugar y estar en un equipo tan conocido y tan grande como es San Antonio Unido. Una liga muy fuerte, potente, donde hay jugadores que se están preparando día a día fuerte y que físicamente están a un nivel más competitivo como ya de segunda división. Entonces esto ya no es cadete y estoy muy contento de estar en este lugar. Un desafío importante para este volante delantero que conoce y mucho de la segunda división y en especial a este San Antonio Unido, donde pudo compartir con el plantel Lila durante toda la práctica. Un sueño cumplido, de verdad que sí, estar con jugadores profesionales es algo inexplicable y más que nada en el tema del fútbol que es lo que yo me amo en esta vida. Entonces, como te digo, voy a estar siempre agradecido de esta oportunidad. Protagonista de esta historia de amor que fue evaluado y pronto recibirá una respuesta del club para ver si podrá optar una oportunidad en el conjunto Lila, equipo del puerto que se sigue preparando de cara a lo que será su próximo duelo cuando enfrenta este domingo a Deportes Colchagua en San Fernando. Partido clave donde la victoria es el único resultado que podría dejar al Sau en la Liguilla del Ascenso.